y comenzamos con lo que podría decirse que vendría siendo la segunda parte cita es que pues ya supuestamente nos bajamos la cámara para que podamos contirarle bien según yo este es el detalle según yo era pero estoy tirando más mal que el inicio ahorita nos acomodamos vayanse conectando salud a francisco javier andrade adolfo ajú cayó todo bien mal este juego nos mira nos regaló estos dos días ninguno metimos ninguno de inglaterra saludos para jorge gael ya el ruiz gutiérrez para ángel martínez padre y galván para tony arellano creo que ya no vuelvo a ser eso de estar enfocando la verdad de él los rodillos amigos la verdad no entreganlo con esas cosas antes sí pero pues ya no ha pasado esa buena suerte ojalá que me caiga en las siete ay 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 estoy bien cabrón me caigo vamos 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 ay 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 vamos saludos amigos a ver que nos cae saludos para una molina para javier alvarado vamos vamos bien cabrones a nos vamos 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 no seas mamona ay wey vamos saludos a su fe y le des mamarentes dice ahora ya puedo ver bien los comentarios ya le voy a mandar saludos a todos porque me están diciendo que no les haya mandado saludos para ricardo aventura vamos en me porras carajo que está pasando está el doble amigos cualquier cosa que ganemos está el doble y se puede se puede se puede ay 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 y y vamos vamos saludos a patricio gracias por el grita para patri grande para el jaime para el feo de hernández guay ah y wey vamos vamos que si cae amigos que si cae en medio no se mete pero si cae ahí donde la queremos sí está cayendo mira ya me dice que es la historia que es la número uno carnal Hija de tu Que salados son amigos Que salados Díganme que ganan amigos Ay 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 Por qué son así amigos Por qué son así Saludos para Elías Delgadillo Saludos para Alonaz Garío Saludos para David Soliano Y si nunca entendí Me puede explicar Cómo se gana En esta tabla Hay cinco Banderitas De cada país Cada país Tiene su propio premio Y pues están distribuidas Entre Los que están aquí amigos Entonces tienes que juntar Las cinco banderas Y ganas Obviamente Los premios más grandotes Pues son Menos las banderas Que están distribuidas En el juego En el tablero Y Pues están ubicadas En lugares más difícil Más hasta abajo Podría decirme O en lugares estratégicos Amigos Mira por ejemplo Nos falta una banderita De Inglaterra Y ahorita me voy a desquitar Vamos Como si le hubiera pegado A la buena Corea Al doble Mira Eso no sé cómo pasó amigos Ese tiro Ese tiro a la inversa Es desproporcionalmente Imposible Ante la física Cuántica Vamos Saludos para Christian Salinas Para Thiago de Jesús Reyes Para Antonio Zurdo Para Héctor Sosa Vamos Vamos Ay 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 Todavía estás vivo Ya no dicen Salvares ¿Por qué lo dices carnal? ¿Por qué lo dices? Se pausa mucho Se pausa mucho Dice ahora Neta Vamos Reino Unido No Inglaterra Me tenías que distraer Con tu comentario carnal Es Inglaterra carnal La máquina lo dice La bandera oficialmente Salió de Inglaterra carnal Reino Unido Es el conjunto Que incluye las islas carnal Hay que estudiar un poquito bro Dice Oscar Guerra Estás todo Estás todo tú Estás todo Estás más tú Porque me estás viendo jugar Saludos para Saludos para Saludos para Enrique Para Francisco Javier Antrade Para Mauricio Reyes Es que si tú eres un pro Deberías estar jugando Y ganando millones Carnal Pero pues bueno Vamos Saludos Ay 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 Carnal Viste lo de Farruko La verdad yo no sé Quién era Sí vi lo que le pasó Pero no No sé Quién era Saludos a Elizabeth Chifuentes Al Pedro Hernández Saludos a Daniel Vitrón Saluditos Es Gran Bretaña Mira la voy a ganar Nomás para que escuches Qué dice Mira Mira Nada más Escucha Vamos 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 Ahí está Nomás para que escuches Escucha Un minuto de silencio Contento Ya vuelvo a ser Manco de nuevo Saludos a Rasta Edgar Saludos a Alfredo Hernández A Carlos Caicero Cerero Saludos a Jesús Vega Amigos Saluditos Para cuando la vaciada Pues para hoy Carnal Se ocupa Saluditos a Jordan Zamora A Ricardo Aventura Amigos Vamos 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 Dice Ya me aburrí Porque nomás la cagas Carnal Espérate tantito Mi magia está por salir Y tú ya te quieres ir Mira Ahorita vamos a ganar Brasil Hijo de su mais No me hagan quedar mal Mira Saluditos Como saben En cuanto este bono El bono está un poco más arriba No es difícil No es difícil De enfocarlo No Saludos a Rodrigo Díaz Saludos a Alvarado Saludos a Ángel Orduña Amigos Dice Estoy a la app Del mundo Tragamonedas La app La creó El desarrollador Se llama Carlos Se apega Pérez Como el ratón Y Pues si fue basada en El mundo Tragamonedas Pero yo no la hice Esa chingada Tres Hace rato La estaba Estaba a punto De ganar Por el doble La iba a pagar Pero luego Se vea No es Que se mueven Alguien gacho Amigo Es en serio Mira Final para el América No tengo que poner Bueno Dice Alfredo Hernández Farruco Pobre un cantante guatemalteco Que empezó Desde cero Y ya Ahí se quedó En cero Nomás Se que era Otra historia Saludos a Helen Fernanda Cortés Ya vamos a Ponernos serios Amigos Ya llevamos Un buen tiempo Y nomás Estamos dando Vueltas Y caemos Y caemos En el mismo lugar O comentenme Si mejor Nos vamos a jugar A la tragamonedas Fruit King Tres Amigos Tengo ganas Tengo ganas Me he ubicado Bastante bien En las tragamonedas Amigos He estado ganando Poquito Pero seguro Mira Y aquí Pura porquería Cae Anda Díganme Ustedes Díganme La Fruit King Tres De una vez Si no vamos A feriar De una vez Por moneda De apesito Y jugamos Allá Vamos Saludos A Julián Julián Que novedes De Monterrey Ey De veras No Así ya Sin relajo Amigos Si le han estado Moviendo Muchas cosas A estas máquinas Amigos Porque pues No nomás Yo Tal vez Si Porque yo soy El más Más vertudo Amigos Las cosas Como son Yo solo Tengo suerte Entonces Si Pues Nos caen Juegos Chidos Y Pues Hemos ganado Amigos Pero yo si he visto Modificaciones Bien pasadas De lanza Que le han estado Metiendo De repente Las gomas Rebotan Un chingo Amigos Yo sé Amigos Que pues Esto es un negocio Yo sé Que tiene que Sacarle El dueño Pero hay veces Que si Les dejan Muy difíciles Amigos Es imposible Hasta con suerte Se me complica Escuché Diferente Tu voz Ya madure Bro Vamos Un corto Vamos 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 Por así Cambio Se va El doble De acción Y entra Mundo Traga monedas Nomás Para los remates La verdad Que no me ha ido Bien desde el inicio Me gustaría Bastante Que se cayera Vamos Bonus Y México Vamos a ver Cuál se anima Saludos a José Beltrán Que nos ve Desde Dolores Hidalgo Guanajuato Saludos Para Marco Fernández Saludos Para Mauricio Reyes Para que sea Mariano García Para Mauricio Santísimos Vamos Dice Mejor jueguen Las cajitas Porque ahí está Muy feo El rebotadero Es lo que yo digo Los rebotes Han estado Muy malos Que chingado Hicemos Ay Me la perdonó Vamos 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 Con fe Al 14 Y la auto Ni el chipac Vamos No se resbala No se resbala Paso Hijo de las Buena 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 ¿Qué fue Gasos? ¿Quién ha tenido Bonus Y México? Nadie penal para el américa me cae ya la cajetie dice suave pero es que no pasa amigos a veces le ponen algo ahí para que haga justamente eso pero si salió no sé que era, era mi tiro la neta, bien feo este juego no me gusta es que dime por lo bueno no más mejor ve con las cariñosas si se ven en vivo y todos felices saludos a carlos dice da clases de como perder es que últimamente en las pinball yo no me hallo pero ustedes es que les gusta mucho que jueguen las pinball y por eso les estoy cumpliendo pero si se han dado cuenta que si me la ha estado rifando nuestra monedita ya pesito pero se ha estado ganando está chido donde sea me trata de jugar esa 3 como la busqué hace rato si no quiso ceder amigos vamos dicen que jueguen las cajitas la cajita es la la de garage uy 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 mira como se avienta esos rebotes están malos eh mira mira los esquiva todos amigos para meterse en un lugar bien pendejo me caigo saludos para Andrés Carranza para Jacobo de Jaén amigos ay saludos para Andrés Carranza amigos saludos a Alfredo Hernández si te reto a jugar a pinball de 6 pelotitas en un live en Tik Tok el Tik Tok no permite el juego en Cesar carnal me chingué yo solito yo solito me cajeté todo el juego eh bueno estuvo mejor saludos a David Echeverría saludos a Victor dice no he jugado en la cascada la verdad si cierto no he jugado en la cascada amos porque nomás me transea la neta no amigos la verdad que yo siento que en las cascadas nomás esa es una pérdida de dinero amos nunca le vas a ganar yo la verdad he visto cuando las están así sacando el dinero no manches sacan dinero pero a raja amos ay nunca le ganas amos a menos de que estés cazando a alguien que esté jugando y que se le acabe el dinero justamente cuando dejen los billetes en la orilla pero nadie no es tan tonto para hacer eso la verdad que cuando están en la orilla se quedan hasta que los sacan si puede ser un caso de suerte no muchos bueno es buena vieron como se salió valió peso vamos eso es falso porque yo veo likes en tiktok siempre hasta videos este a mi me pusieron una infracción en el tío monedas y el mundo de tragamones en tiktok y dije no 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 esto no es lo mío no me gusta prefiero facebook mil veces saludos a santiago lópez a secuelo lara saludos eduardo figuero amigos saluditos a cj mayganos vamos la cámara lenta carajo ganamos algo dice vengo del futuro y te llevas el bonus el buen bonus ojalá bro saludos para antonio varela saludos para luis flores para eduardo santiago se mete más la 4 y saludos para iván guzmán saluditos para jose huerta saluditos muchas gracias por las estrellitas bro se agradece bastante saludos para marco cruz queen alambucio saluditos a sammy andrés ribera leyva saludos para dj marzo rodríguez que no ves de oaxaca para eduardo cadena para will campbell vamos y con la luz que onda con esa 3 yo la neta la busqué hace rato amigos y no cayó vieron que eso si va a salir y se regresó cuando tengas un tiro importante no hables para que estén conscientes lo voy a intentar no aseguro nada pero espero que sí funcione falta poquito falta poquito falta poquito falta poquito con hasta con dos 500 me voy a su mecha una bendición sería a su mecha una bendición sería a su mecha a este le voy a dar otro penal de la américa van a ver vale que su deja marcado méxico no rebota la 15 me estoy humillando amigas si bajamos hasta los mil mejor me retiro por el día de hoy en la pinball y jugamos en la fruit king 3 amos está de más amos la verdad que no me está gustando para nada como rebota no me estoy hallando no me siento a gusto jugando así en esta máquina y no hay que ser tontos para dejar que nos pierda no voy a caer en lo que sigan jugando porque ellos no son los que pierden y no me recuperan ni un pesito cuando me deja vacío amos vamos no le echas ganas vamos a echarle ganas entonces a estos jueguitos iba a caer aquí se los juro por mi madre no cayó mira como se levantó ahí vamos 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 ay 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 vamos 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 decisiva es decisiva es decisiva dice Rafael Martínez hinche no sé qué juegas sin miedo dice por eso pierdes y pides tus likes dice que no sé qué cosas tranquilo carnal oye si tuviste un mal día solo piensen que mañana será mejor amor no te desquites con las demás personas ni con las que están a tu lado yo lo hacía y está mal estoy vámonos saludos saludos para jesucito martínez saludos para fredo hernández no cayó ni modo saludos para josé garcía al fredo hernández vengo del futuro y sale llorando de esa tienda saludos para josé garcía al fredo hernández vengo de esa tienda imagínense perder no no está de costar más caro no vamos vamos no tiene caso no les digo fíjense cómo se metió la 14 vamos mira la 3 que nunca fallaba ni modo mío no despedimos el día de hoy acepto mi derrota pero no soy tan tonto para perder todo está jugando bien feo vamos la verdad que a lo mejor a los que los que no alcanzan a notar cómo se mueven las pelotitas que como él tienen un rebote diferente porque la verdad a lo mejor no juegan máquinas pero se ve bastante no se ve bastante a leguas podría decirse bueno amigos esto sí me recuperó bastante no es la fe la confianza no se puede jugar dice fíjense cómo se toro ahí yo les digo por algo yo les digo por algo no vamos 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 voy a hacer lo que ustedes me dijeron que no hablemos que no hable ya ya va yo que si ya me descomplete los niños vamos 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 ya nos quedamos jugar a jugar porque pues nos desenconcentramos es mierda la máquina ya sabía que no iba a caer me di cuenta cuando ya venía esta que de volada iba a bajar y vamos con un piñón un 500 vamos a jugar otra porque ya nos lo completamos de los mil pesos tenemos que son casi bueno dos más dos jugadas más vamos 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 hijo de la tira vieron como salió la 15 cuando las ocupas mejor yo y ahí no sé cómo rebota en ocasiones y en ocasiones no vamos dice al frederlandes bro cuando tiraron ay carnal de dónde sacas tantas jaladas ay 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 vamos de nuevo la 7 la buena 7 saludos a william francisco torres de san luis saludos a arulas garcía amigos amigos retírate está bien trabajada esta máquina lo que digo yo estás jugando sin ganas y chino marcos no es que significa bueno vean tantito un poco el rebote a menos que está muy malo no la pelota si se siente que si tienen balines ahorita se tambalean bien fuerte ya vieron la de las 6 ni va a caer allá ya tenemos un rodillo ya tenemos un taxi saludos para quien y morón saludos para ya no abandonos cuando muy desesperado tal vez ese es el problema de su la 3 de ese rato dos veces cuando lo ocupó no cae desde hace rato está cae cae pero cuando lo ocupó no se niega vamos 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 el rodillo te va a llenar pamba sino carnal Se me da la cereza No, me dio el limón Saludos a Cristóbal Alcántara Que no ves de República Dominicana Pues el día de hoy Si fue un fail Dos veces México y el bonus Y no se metió ninguna vez La verdad que el juego Si estuvo chido En un mismo juego Armar ya sea México Y el bonus La de 35 Y bonus La verdad que es una buena hazaña Pero lastimosamente No se hizo Si no sabes jugar Te podría mostrar otros videos Donde si se jugar Me vas a decir Si sabes jugar La tiran bien perro Pero pues la han modificado Aquí están la no Que locuro Se siente a leguas No es mame Vieron Vieron como se hizo el rebote así Eso no es normal amigos Yo por eso te digo Yo por eso te digo que De esa rápida me doy un poco Por vencido Ni modo Se acepta la derrota Vamos a jugar el último Este tiro La verdad que me voy Con lo que me Con lo que salga Si ganamos bien Si no también Y mejor viéramos jugada En la de payasos A veces no le han Movido las pelotillas Pero si está malo Mira que fácil es caer Fíjense Dos buenas De Alemania Después se complica Todo el juego Las cinco Las dos cincos La de bonus Y la de Normal Hasta donde Me la aventó Estoy seguro De que el rebote Que cae aquí No tiene que botar Hasta la número tres Pero bueno Si la venté con fuerza Vamos Vamos Nos vemos Adiós